El Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos capítulo 7 versículo 31 al 37 En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sion Al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo Y le suplicaban que le impusieran las manos Él lo apartó a un lado de la gente Y le metió los dedos en los oídos Y le tocó la lengua con saliva Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete Al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó Que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Ellos con más insistencia lo proclamaban Y todos estaban asombrados y decían Que bien lo hace todo Hace oír a los oídos y hablar a los modos Palabra del Señor Digan conmigo Santo y Divino Espíritu Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría Así sea Siéntese un momentico Lo que me van a ayudar a leer pueden acercarse Queridos hermanos Hoy vemos en la palabra de Dios Algo muy importante Algo muy importante Hoy vemos como la palabra de Dios Nos muestra Que Jesucristo Viene Hacer un trabajo Que nos cuesta a nosotros Que por nuestra cuenta No podemos San Marcos Capítulo 7 Versículo 31 Que por nuestra cuenta No podemos El versículo 37 lo resume San Marcos 7 37 lo resume Que bien lo hace todo ¿Lo recuerdan? Hace Oír A los sordos Y Hablar Ah pero entonces Jesús perdió el tiempo aquí Porque aquí casi no hay sordos ni mudos Porque no se refiere Simplemente a la parte física Se refiere es Que ustedes y yo Desde que nacimos Nacimos con un defecto No nos gusta escuchar la palabra de Dios Somos sordos Nos da pereza ¿De caca? Y Jesús es el que viene A quitarnos la sordera Pero además No nacimos sordos Nacimos ¿Cómo? No como decía el evangelio Tartamudo ¿Qué significa tartamudo? Que para decir grosería Si hablamos bien Pero para hablar la palabra de Dios No Eso ya va a ser tartamudo A veces hablamos bien Cuando tenemos que Hablar las cosas del mundo Echar chistes Verdes ¿Verdad? Ahí si hablamos bien A veces Tartamudo significa A veces bien Y a veces mal Cuando nos toca hablar de Dios Ahí si mal Cuando nos toca decir grosería O hablar lo que sea Un día Un día Mi profesor Si me está escuchando Que me perdona Lo aprecio mucho Que me ayudó a ir al seminario Lo admiro mucho Un hombre muy intelectual Muy estudiado Y un día Estaba dando una enseñanza Y como yo sé que es un hombre Muy preparado Muy intelectual No tenía quien leyera la Biblia Le dije Venga profesor Y me lee usted la Biblia Se puso a sudar frío Y le costaba Y después me dijo Sabes Nunca me ha costado Tanto leer en la vida Como ahorita Leer la Biblia Se puso a tartamudear Entonces la palabra de Dios Hoy nos dice Que tenemos dos defectos No somos capaces de oír La palabra de Dios Y no somos capaces De predicar La palabra de Dios O si no díganme ¿Cuánto tiempo le dedica a usted A escuchar la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedica a usted A predicarle a sus hijos? No vayamos tan lejos pues La palabra de Dios ¿Ve que está tartamudo? Porque sus hijos Lo escuchan gritar Pelear Pero no le escucha A predicar la palabra de Dios ¿Se acuerda entonces Como dice el Marcos 737? Y en gran manera Se maravillaban diciendo Bien lo ha hecho todo Hace a los sordos oír Y a los mudos hablar Ese es el centro El corazón del evangelio de hoy Esa es la buena noticia ¿Quién de ustedes no sufre Porque quisiera Escuchar la palabra de Dios Y entenderla y no puede? Y quisiera predicar la palabra de Dios Y dice Pero es que Yo soy tartamudo para eso Todos Hemos pasado por ahí Yo también Yo también pasé por ahí Ustedes dicen Ah no El Padre Toro Pues le es fácil No, no A mí no me es fácil A mí Jesús tuvo que meterme Los dedos en los oídos Y echarme saliva en la lengua En la boca mía Para que se me suelte la lengua Que no era capaz de hablar Y no era capaz de entender De escuchar Estamos en el mes de la Biblia Y precisamente La iglesia en este mes de la Biblia Nos invita a dos cosas Si la Biblia es palabra de Dios Tengo que hacer un esfuerzo De abrir el oído Yo no lo puedo hacer Entonces le pido a Jesús Que lo haga Y predicar la palabra de Dios Yo no lo puedo hacer Entonces le pido a Jesús Que Él Me ayude a soltar la lengua Para que no me dé pena Y para que con facilidad Pueda predicar la palabra del Señor Si ustedes me preguntan ¿Qué hago yo? Porque muchos me dicen Padre Me gusta como usted trabaja Me gusta como usted predica Me gusta Pues le digo ¿Qué hago yo? Yo lo único que hago es Pedirle al Señor Jesús Que me ayude a escuchar Y me siento A leer la palabra de Dios Ahí estoy escuchando Y luego le digo al Señor Jesús Que me ayude a predicar La palabra de Dios Y cuando salgo Después de haberle pedido a Él Él pone ideas en mi mente Trae citas en mi mente Y ustedes no lo van a creer Pero mientras estoy predicando Llegan Chocan las citas en la cabeza Y las ideas Y si me dan chance De predicar todo el día Pues le predico todo el día Y si me dan chance De predicar una semana He logrado predicar una semana De 7 de la mañana A 11 de la noche Por una semana Mil personas en el retiro Esto Y me quedó material Sin tocar un papel ¿Por qué? Porque hago Lo que dice la Biblia Hay alguien Que es capaz De hacer Lo que nosotros No somos capaces De hacer Pero nos hemos olvidado Que es Él El que puede hacerlo Entonces sufrimos Porque no somos capaces De ponernos en oración Diciéndole Al Señor Que nos ayude Ya Deuteronomio En el Antiguo Testamento Deuteronomio Capítulo 6 Del versículo 4 en adelante Pero después pasamos al 1 Ustedes van a encontrar Cómo Dios le pide Al pueblo de Israel Precisamente Que oiga Están los oídos tapados Y que hable La lengua No está suelta Pero Eso que el pueblo de Israel Sufrió tanto Jesucristo Viene a dárnoslo Nosotros Solamente que tenemos Que pedirlo Y tenemos que ponernos En acción Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Oye Israel Entonces ya estamos Sabemos ya cuál es la enfermedad Que no somos capaces De oír Por eso Jesús vino Hacer oír a los sordos Pero era la petición de Deuteronomio Oye 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 Abra el oído Pare la oreja Ponga la lupa Háganle zoom Eso significa Oye Israel Que yo centre la atención En la palabra de Dios Que yo tome tiempo Para leer la palabra de Dios Y escuchar Oye Israel El pecado de Israel Era No Oír A Dios Pero para eso vino Jesús A quitarnos ese problema Para que nosotros aprendamos A oír Oye Israel Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Porque estamos leyendo La Biblia Reina Valera Porque le estoy predicando No solamente a los católicos Sino también a los protestantes Pero ya ve Pero que hago Yo tengo que predicarle a todos Se acuerda que Jesús mandó Vaya y prediquen el evangelio A toda No dice Menos A los evangélicos A todos Entonces yo tengo que predicarle también a ellos Y como ellos no me aceptan La Biblia Católica Pues le predico con la de ellos Para decirles Jaque Mate Listo Ya me expliqué verdad Oye Israel Otra vez Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Lo primero que yo tengo que oír Y convencerme Es que existe un solo Dios No debo tener más dioses Hoy el mundo nos quiere Con ver muchos dioses Por ejemplo en Venezuela Escuchaba en estos días A alguien que decía Que teníamos que Poner a María Leónza La diosa De los brujos De Santero y Babalao Como patrona de Venezuela Como una diosa Y que eso era lo mismo Jesucristo y María Leónza Era lo mismo El mismo Dios Eso es lo que hay Yo no sé Cucarachas Ranas Sapos Y eso es lo que hacen Las talarañas Pura talarañas En la cabeza de esa gente Ah porque No han aprendido A oír A escuchar La palabra Escucha Israel Lo primero El Señor Vuestro Dios Un solo O sea que nosotros Tenemos un Dios Que no lo podemos ver Porque es invisible Eso es lógico Igual que el aire No lo podemos ver Porque es invisible Pero existe Que no quieren aceptar Los problemas de ellos Siga Y amarás A Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas Tus fuerzas Y Y estas palabras Que yo te mando Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Estarán Sobre tu corazón O sea Vas a oír Mi palabra Lo primero es Oiga Israel El Señor Vuestro Dios Uno solo es Amará al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Esa es la palabra De Dios Entonces yo tengo Que hacer la mía Convencerme de eso Y la tengo que tener Esa palabra En mi corazón La palabra de Dios Es para que yo la escuche Y la lleve a mi corazón No solamente Se queden Aquí en la cabeza Y escuchen Lo que viene Y las repetirás Oigan oigan Y las repetirás Escucharon Pero eso es lo que nos cuesta Por eso Jesús vino a hacer Que los mudos Hablen Que es lo que va a hablar Repetir No va a inventar Nada No le va a quitar No le va a poner nada A la palabra de Dios Que es lo que tiene que hacer Repetir Lo que Dios dijo Usted lo agarra Lo mete aquí De aquí lo pasa Para acá Y de aquí lo saca Por aquí Pero exactamente Como lo dice Dios Eso se llama repetir De modo Que tenemos La obligación De aceptarnos A escuchar La palabra de Dios Tal y como está Llevarla a nuestro corazón Y tal y como sale Del labio de Dios Y llevársela A los demás Tal y como Dios Le escribió No se dan cuenta Que por eso He tenido éxito En la predicación Y por eso Mucha gente Ustedes vienen de lejos Y están aguantando sol Miren la cámara Estamos a campo abierto Estamos a campo abierto Aquí en Cristo Rey En un cerro Los que no saben En otros países Donde estamos Estamos miren Gente llevando sol ¿A qué? A Boston Porque quiere Simplemente No Porque resulta Que hay un sacerdote Que les está Predicando La palabra de Dios Con tanta exactitud Que incluso le da El nombre del libro El capítulo Y el versículo Para que el que tenga Ojos vea Y el que tenga oído Oiga Y que quiera creer Crea Porque la palabra de Dios Debe Predicarse Con exactitud Y que más exactitud Que darle el capítulo Y el versículo Para que la gente Pueda comprobar Que es verdad Y que no son Palabras del cura Eso es lo que hace Que muchos de ustedes Se impacten Con la palabra de Dios Y diga Esto me gusta ¿Por qué le gusta? Porque no es palabra del cura Es palabra de Dios Y si es palabra de Dios Surge un efecto En nuestra vida Aunque no lo queramos Pero surge algo Podríamos estar Haciendo otra cosa Y miren Cómo estamos aquí Escuchando la palabra de Dios Entonces dice A ver La primera tarea es Oye Israel ¿Qué va a oír? La palabra de Dios ¿Y qué más vas a hacer? Vas a repetir Se da cuenta Que nos está haciendo falta eso Te vas a morir Y no has repetido La palabra de Dios A nadie ¿A quién le ha dado Conocer usted La palabra de Dios? Ni siquiera Los catequistas Porque los catequistas Ahora lo que hacen Es jugar Hacer dinámica Con los niños Ponerlos a dibujar ¿Para qué eso? Eso sí Sirve Como Se llama eso Como Apéndice Como Algo que Complemento Pero no es lo más importante La columna vertebral De la catequesis Es la palabra de Dios Entonces La columna vertebral La botamos Y nos quedamos Con Con lo que no tiene importancia No Necesitamos Queridos hermanos Hacer Incapié A lo que la iglesia Nos enseña Pero la sagrada escritura También Cristo ha venido A quitarnos La sordera A quitarnos El Tartamudear Y que podamos Nosotros Dar a conocer La palabra De Dios La repetirás Otra vez Y la repetirás A tus hijos Papá Mamá ¿Con quién Está hablando La Biblia? No está hablando Con el vecino Está hablando Contigo Que seas torero Y diga ¡Ole! Eso es con mi vecino Es con mi hermana No Eso es contigo Te la repetirás A tus hijos Bendito sea Dios Que me dio un padre Que trabajaba duramente A veces 12 horas al día A veces 24 horas al día Y llegaba Trasnochado Y cansado Y dormía un ratito Y después se paraba Y decía Bueno Vamos a rezar El Santo Rosario Y después del Santo Rosario Vamos a leer El Evangelio La palabra de Dios Y leía Y lo que él Entendía Poco o mucho Nos lo daba A nosotros Qué lindo Mi padre ¿Dónde estarán Esos padres cristianos? ¿A dónde Los podré encontrar? ¿A dónde Los puedo buscar? Ya como que Se murieron todos De esa clase O quedan Muy poquiticos Si hoy La palabra De Dios No les dice nada Perdió el tiempo Pero necesitamos Hacer Eco De la palabra De Dios Se la repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa ¿Dónde vas a hablar La palabra de Dios? En la casa Lo que hace Es ver televisión Cada uno Con su celular Comenzando Con los chiquiticos Para que se entretengan En la casa ¿Qué hacen? Cada quien En su cuarto Se la repetirás En tu casa En tu casa No está La palabra de Dios Está la novela Está la película Está la comiquita Está lo que sea Menos la palabra ¿Qué pasó? Ah Ve que estamos sordos Pues si hoy Quieres salir De esa sordera Dile a Jesús Él viene A quitar la sordera Y para eso Me ha enviado Aquí Y usted puede decir Ah yo quiero Que Dios me quite La sordera Pues bueno Llegue hoy A su casa Y diga Bueno Vamos a gustar La palabra De Dios Dos poquiticos Que usted pueda Yo le recomiendo El evangelio Diario Ahí está el pan Diario O la hojita Domingo O incluso Por internet En el celular Ya puede bajar Las preces Y ahí están Las oraciones De todo De la lectura De todos los días O pregúntele a alguien Pregúntele al cura ¿Cómo hago? Y comienza a leer La palabra de Dios Junto con su familia En casa Y andando por el camino Y al acostarte No me empuje En casa En casa Y al acostarte No, no, no A ver ¿Cómo es? En casa En casa Y andando Por el camino Ajá Cuando vas En el camino ¿Y qué hace Cuando vas En el camino? ¿Peliar con la mujer O paliar con el marido? ¿O qué hace? ¿Pensar en qué? ¿Y cuándo te levantes? No, y antes Tiene que acostarse Chico Antes tiene que acostarse Antes levantar Tiene que acostarse Cuando se acueste Estás un poquito perdido Ponga el dedo Para que no se pierda Esa es broma No, no se lo tome Porque después me esperé Aquí Como estamos en la escuela En la esquina Lo espero La salida Lo espero Se le repetirá A sus hijos Estando en casa Yendo de camino Al acostarse Y al levantarse Dígame ¿A qué hora Usted le habla A sus hijos? Pregunto Esto no puede ser mentira ¿Verdad que no? Esto es palabra de Dios ¿Qué van a hacer ustedes El día que se muera? Y Dios le diga A ver Aquí estaba escrito En Deuteronomio 6, 4, 1 Adelante ¿Por qué no lo cumplieron? Papá Mamá Papá Padre Dios mío Papadito santo Es que yo tenía mucho trabajo Preocúpense primero Por el reino De los cielos Los demás vienen Por allá ¿Qué está pasando? ¿Ustedes no se dan cuenta Que los jóvenes Hoy andan en el mundo Se los traga Mundo, demonio y carne Las drogas Los vicios ¿Culpa de quién? De papá Y de mamá De más Nadie Porque no le predicaron La palabra de Dios En casa En el camino Al acostarse Y al levantarse No lo hicieron Ni siquiera Al acostarse Padre Es que no tengo solución Si tiene solución La solución es Cristo Hoy viene A destaparnos el oído Hoy viene A destaparnos la boca Que podamos hacerlo Con su fuerza Y su poder Porque él Bien lo hace Todo Hace oír A los sordos Y hace hablar A los mudos Y no estamos hablando De los sordos Que no Que no